Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hoy discutimos un tema que es importante, fundamental, es una discusión más de la Ley de Ingresos de la Federación y es un elemento, una columna, un pilar importantísimo que propone hoy la primera presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este es un acto, esta Ley de Ingresos es un acto de honestidad y de acercamiento directamente con el pueblo de México. Hoy como nunca al pueblo de México se le habla con confianza, se le habla a la gente como nunca antes se había llevado a cabo, se necesitaba que llegara a la cuarta transformación para que la gente conociera perfectamente de cuánto ingreso tiene este país y en qué se está invirtiendo. Yo le diría a Joel que tiene toda la certeza y claridad que los recursos que paga de impuestos van a ir directamente al beneficio de él y vamos a hablar de aquello. El aumento de ingresos no tributarios aumenta un 37.3 por ciento. En el tema de derechos que acabamos de aprobar la modificación de la ley, 123 por ciento, un elemento histórico como nunca antes en la historia de este país, en beneficio del pueblo de México, un incremento en la recaudación del 5.5 por ciento, con toda responsabilidad, sin persecución en contra de la gente, solamente es un acto de justicia tributaria. Déjenme darles un dato a las y a los agoreros del pasado. Por las acciones de fiscalización, en el 2019 se tenía 79.6 pesos por cada peso recuperado de peso invertido. Hoy, en el pasado 2023, 147.2 pesos recuperados por cada peso invertido. Y esto lo decimos desde la bancada de Morena, sin tener que llevar a cabo una reforma hacendaria. Hoy los deciles y principalmente algunos de los primeros que se encuentran en los deciles están aportando, están pagando la parte tributaria, es justicia tributaria. La persona contribuyente paga sus impuestos cuando sabe que ese manejo de los recursos es de manera correcta y de manera efectiva. Eso está pasando en nuestro país actualmente. El pueblo se siente bien cuando se tributa con justicia. Eso lo logró Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y lo replicó en su gobierno. Y la doctora Claudia Sheinbaum tiene un buen seguimiento, no se pudo equivocar. Rogelio Ramírez de la O es quien lleva a cabo también este tipo de políticas en materia económica, reconocido no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay una inversión y tendremos un superávit y también mayores ingresos que estará aportando Pemex, cosa distinta que se había dicho aquí. Déjenme hacer un hincapié, compañeras y compañeros legisladores, en el tema de deuda. Con Calderón la deuda se encontraba en 1.7 billones de pesos y lo aumentó a 5 billones de pesos la deuda de este país. Felipe Calderón, Peña Nieto de 5 billones a 10 billones de pesos, que ha pasado ahora con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum. La deuda ha disminuido en un 20 por ciento y esto es un hecho que se tiene desde el instituto que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Y aquellas personas que hablan y que gritan lo podrán revisar, pero no leen, solamente leen lo que a grandes rasgos le escriben sus asesores y asesoras. Déjenme concluir de la siguiente manera, hoy que vamos a aprobar esta Ley de Ingresos de la Federación, para que les quede perfectamente claro y no tengan ninguna duda, que la NOVA no saben qué es que la NOVA, era lo que anteriormente esta empresa paraestatal que se llama Kellogg's Acaba de definir en su 20 aniversario una inversión de 100 millones de dólares. Este es solamente un botón de muestra y esos 100 millones de dólares van a ir a los cuatro años, un 25 por ciento de entrada y cada año va a estar invirtiendo Kellogg's en nuestro país más de 100 millones de dólares. En qué elementos de política económica, en capacidad productiva y en innovación. Ese es el país que tenemos, compañeras y compañeros. Ese es el país que ha construido el presidente Andrés Manuel López Obrador con la doctora Claudia Sheinbaum y el respaldo del pueblo de México. Aquellos que les explotó la realidad en el rostro y no se han dado cuenta. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.